Estos son los éxitos más calientitos que suenan esta semana por todo el centro y sureste de la república. Las más calientitas de La Cumbia llegó para quedarse. Del 29 de enero al 4 de febrero, presentado por Zaps Grupero, Grupo Jefit, Orquesta con Sabor, Conga y Timbal. Suene la conga y que suene el timbal, pa' que suene la conga y que suene el timbal, conga. Blanco y Negro, te desafío. Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez. Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame. Daniel Villalobos, Ramón y Pascual. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el reventón. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el reventón. Enamorada estoy desde que te conocí, desde que yo te miré por primera vez. Enamorada estoy de tu manera de amar. Rayito Colombiano Fit, Mané de la Parra, relación formal. La política de moral, que no sea tan celosa y que nada me pida. Que no dejo a ese fiel y que me preste para el mes. Que respete a mis amigos y nos haga de comer. La, 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 las más calientitas que suenan del centro al sureste de la república. Del 29 de enero al 4 de febrero. De la cumbia, llegó para quedarse. Presentado por Zaps Grupero. ¡Vamos! 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 Gracias.